Bolívar tiene la llave abierta a su favor pese a la derrota que experimentó anoche frente a Montevideo Wanderers por 1 a 0 en el partido válido por la fase 2 de la Copa Libertadores. La academia tuvo la virtud de neutralizar el juego que pretendía realizar el equipo local. Desde el primer minuto de juego el equipo dirigido por el español José Ignacio González mostró un juego ordenado presionando a su rival y manteniendo el balón lejos de su arco. Bolívar llegó bien en un par de oportunidades pero sin la fuerza en ataque para poder intentar el empate. En la última jugada del partido el arquero Silveira salvó a Wanderers ante una arremetida de Bejarano. Cayó la academia pero la diferencia es remontable en el estadio Hernando Siles.